Hola, hoy os voy a enseñar cómo robar agabars. Lo hago así para que no podáis descubrir mi identidad. Me ha jodido mucho que parece que la voz de loquendo ya no está disponible. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Hay un problema técnico. ¡Oh no! ¡Me habéis descubierto! ¡Soy yo! Vaya, ni que lo hubiese puesto en mi canal y aparezca firmado por mí. Vaya, qué movida. Pues sí, efectivamente, os voy a enseñar lo que yo considero que es literalmente cómo robar agabars. Y esto es en serio. O sea, los sábados el bueno de agabars en su canal de Twitch, que os pondré aquí debajo, hace unos sorteos. Hace literalmente tres sorteos, ¿vale? Entonces, ¿queréis robarle juegos agabars? Es muy fácil. Vais allí y hace un sorteo para que todas las personas estén presentes. Entonces, por estar allí le podéis sablear un juego a este señor. Así, faz, por la cara. Luego, hace un segundo sorteo, que lo hace para suscriptores de su canal. Es decir, si tú tienes el Prime de Twitch y todo este rollo, y el de Amazon, te dan una suscripción gratis. Es decir, por ver películas y ver series cuteres que están en Amazon, pues puedes llevarte un juego gratis. Si tienes la suscripción que te dan gratis allí, con él. Otro juego gratis que te puedes llevar. Y luego hace un sorteo, pero el tercer sorteo... Yo es que la verdad, para hacer esto se me da mal. Tengo ahí algún problema, tal. Esto se me da mucho más para atrás. Me habré jodido los dedos en algún momento. Va, quién sabe. En cualquier caso, ese tercer sorteo, veréis, no es una coña, porque es algo muy serio. Tenemos una plataforma, bueno, tiene mejor dicho, yo no tengo una mierda, pero bueno. Perdón, esto no lo tenía tan preparado como esperaba. Que es Stream Loots. Entonces, este concurso, cuando empieza, esta tercera parte del sorteo, empieza y él pone un trailer de un juego. Bueno, pues yo aquí os pongo los que he ganado, pero bueno, Gabers pone de muchos géneros, de muchos tipos y tal. Y entonces te dice, para participar hay que comprar un sobre, un sobre, un pack de cofres, ¿no? Que es 1,50€. Muy bien. Y entonces tú dices, espera, Gabers está sorteando juegos de... Bueno, vale, este lo veis ahora a 3€, pero generalmente está a 20€. Este es algo de fin de semana. Este está a 15€. Y este está a otros 20€. Otra persona ganó otro de 40€. Otra persona ganó uno de 12€. Otra persona ganó uno de 30€. O sea, hay de todo tipo de precios, ¿no? Entonces lo único que tenéis que hacer para participar, eso. Gabers pone un trailer, tú te compras un cofre y... Perfecto. Si nadie pusiese más cofres, es decir, si nadie cogiese un cofre más, el juego lo ganas tú y te lo llevas y ya está. Pero, ¿qué pasa si alguien más quiere ese juego? ¿Alguien más compra un cofre? Pues muy sencillo. Gabers va y lejos de hacer cosas pone otro juego más. Entonces, en realidad, hay dos juegos para dos participantes. ¿Qué pasa si aparece un tercero? Gabers mete un tercer juego. Entonces, hay tres juegos para tres participantes. Lo que implica que cada participante, por un euro 50, se puede llevar un juego valorado en X. Porque, bueno, dependiendo del juego, ¿no? Entonces, decidme vosotros que no es esto robar a Gabers. Veréis, también tenéis, comprando las cartas, cartitas, que os dan más posibilidades de conseguir una participación más. Es decir, en vez de tener tú una participación como los demás, puedes llegar a tener más. Como en este caso, que veis que yo tengo una, otra persona tiene otra y uno tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho participaciones. Y diréis, bueno, esto, evidentemente, hace que esa persona gane. Pues no necesariamente. Porque lo bonito es que todo es random, aleatorio. Y en el caso que os voy a enseñar ahora, es algo, ha sido... Bueno, la verdad es que lo siento porque, evidentemente, metió participaciones extra para conseguir... ¿Qué consigue? ¿Los tres juegos? No. Consigue simplemente elegir el primero. Es decir, cuando uno gana, elige de los juegos disponibles el que él quiera. Y luego es retirado del sorteo. Y entonces quedan los demás y van eligiendo los juegos que van sobrando. Que, insisto, son todos juegos, pues yo diría, bonitos y cundientes. Y este es el momento, de verdad, este sábado fue algo mágico porque, ya visteis, había ocho participaciones de un tío y dos personas sin una participación. Y estas dos personas tenían interés en el mismo juego. Y no va y le cae... Es que, claro, da igual a quién animes. Al final, el rollo de David contra Goliat siempre te hace... Adiós. Y aquí todo Dios partido de risa porque, claro, en plan de... Os podéis imaginar, ¿no? Fue espectacular. Y yo, de verdad, en serio, esto da un sinfín de posibilidades. Y el juego que se valoró... Vale, en este caso no era tan costoso, en este caso, porque estaban rifando el Cotor 2, que es un juegazo, ¿no? Pero se llegó a... ¿Cómo se llama? Gris. El último gris, que está a 40 euros, también se subastó... Se subastó, bueno, se rifó... No sé cómo es la palabra correcta, perdonadme. Pues eso, se sorteó. Ahí estamos. Se sorteó también este de Narcos, que también tenía una pinta bestial, por 30 euros. Quiero decir, está poniendo bastante carne interesante en el asador. Además de que es interesante porque así conoces juegos. Yo, en el primer sorteo, tuve la suerte de llevarme este. Este Rogue Stompers, que es un Rogue Light muy bruto. Con una ambientación, parece que de Warhammer 40.000 en algo, no sé. Me tiene un airazo, no sé por qué. Dicho, será por los Goblins y por los Orcos con K y toda la Virgen, ¿no? Me tiene ese aire. Y es una especie de Rogue Light Metal Slug, surrealistamente bueno. Que la verdad, no lo había conocido, ni lo hubiera jugado en mi vida. Pero la verdad, ya veis, por un euro... Y dirías, un euro cincuenta. Y yo, no, es todavía peor. Porque Gavers tiene cartas de oferta que te permiten comprar cofres más baratos. Entonces, por un euro treinta y cinco, creo que fue literalmente lo que pagué. Me llevé este juego valorado en veinte euros. Bueno, que ahora está a cuatro euros porque está oferta a fin de semana. Este fin de semana concreto. Pero sabéis que en Steam hace estas cosas, ¿no? Luego, ¿qué más juegos conseguí yo? Este fin de semana me llevé dos. Primero, este. Que la verdad, vi el trailer. Bueno, ahí estamos. Y me llamó mogollón la atención. En plan de, buah, ¿en serio me acabo de llevar por un euro treinta y cinco este juego? En plan de, bueno, estoy robándole a Gavers, clarísimamente. O sea, esto es un robo, loquísimamente. Yo me imagino que Gavers conseguirá las case, lo típico, ¿no? Los que se caen del camión, como se suele decir. Macho, no sé de dónde sacáis a las case. Yo, sinceramente, creo que le estamos robando. Y por eso estoy haciendo este vídeo, para que sepáis que se le puede robar. Pues eso. Estos son los sábados por la noche a partir de las once y media. Y hace esos tres sorteos. Este de los cofres, evidentemente, en los sorteos free no pone tanta carne en el asador como en este. Eso lo puedo entender y es lógico. Pero aún así se le han llevado juegos muy buenos, ¿eh? El juego free de esta semana era un... Es que no recuerdo el nombre. Pero era una especie de mezcla entre un Pac-Man subido de revoluciones con la peli de Running Man. No me jodas, era una cosa muy interesante. Y también me llevé este yo, este fin de semana, que la verdad no lo conocía y me ha encantado. Estuve jugando... He estado jugando todo el día y me lo he pasado muy bien. Bueno, a mí los Twin Stick Shooters me gustan y este es muy bruto. Es muy guay y además tiene ese componente roguelike porque empiezas la misión, tienes que ir subiendo de niveles y todo esto y conseguir mejoras que son aleatorias y tal. Está muy chulo, este juego mola muchísimo. Me ha parecido una puta pasada. E insisto, lo conseguí por un euro treinta y cinco. Es decir, no me jodas, está tirado de precio. Por este precio le estamos robando al bueno de Gabers. ¿Y qué pasa? Si el resto de la semana, que por cierto, Gabers hace directos todos los días, bueno, menos el domingo, a veces, eso también depende de cómo le dé el aire a él, de once y media de la noche a una y media de la mañana, suele ser dos horas y tal, aunque podéis joderle si tenéis cartas de este tipo, podéis hacer que el stream dure más y cosas así. Entonces podéis hacer que el hombre tenga que estar ahí horas y horas, que se joda. También te digo que se joda un rato, ¿no? Que paso pone estas cosas, ¿no? Y qué más. Y eso, durante todas las semanas, eso es lo que os digo, de once y media a una y media de la mañana hace directo y por las tardes, generalmente entre las seis y media, siete y media, suele hacer un directo muchas tardes en plan de otras temáticas. Ahora en octubre está haciendo series de juegos de terror, está con Death Space, si no me equivoco, que no estoy viendo por razones de que no me lo quiero comer, porque quiero jugarlo yo, y por las tardes, en general, suele ver colecciones de ROMs de diferentes consolas, o suele, pues eso, echar unas partidas más light. Por la noche hace directos que considero más serios, ¿no? Series o hace, bueno, un montón de contenidos que ya sabéis que Gabers hace de todo. Y nada, entonces, en resumen, ¿os habéis dado cuenta de lo fácil que es robarle a este señor? Es decir, de verdad, yo, si Gabers me está escuchando, y tal, me pondrá dislike, porque estoy enseñándole a la gente cómo puede robarle su canal. ¿Mi amor? Hola. Bueno, pensé que me estaban hablando porque tengo los rasgos puestos, pero no. En cualquier caso, ha quedado muy bien. Pues eso, si estáis durante los directos normales, también es muy fácil acabar con cofres gratuitos, y con los que podéis conseguir cartas, pues como, por ejemplo, el más uno que os enseñaba antes, para tener más posibilidades de ganar el juego que vosotros queráis. Es decir, es un win-win en todos los sentidos. ¿Qué haría yo si fuese vosotros y quisieseis robarle a Gabers? Pues iría a sus directos, conseguiría sus cofres, y el sábado por la noche, de once y media a una y media, estaría allí, y por un euro treinta y cinco, fácilmente, con uno de los cofres, conseguís una de esas ofertas de descuento de cofre, y podéis sablear a Gabers los juegos a punta pala. Es un desmadrazo. En serio, yo, no sé, yo os digo sinceramente, que este vídeo probablemente me ponga un strike y me lo quite, porque evidentemente le va a perjudicar. Tanto juego así, gratis casi, le voy a arruinar. O sea, aprovecharme estas podáis, el chollómetro es lo que tiene. En fin, o no, ya, ya, no, como llama la policía, tengo que irme.